Atención, lanzando una torre de evacuación. Abriendo fuego. Atentos, quedó un par de supervivencia. Queda la mitad de los pelotones. Ya lo veo, ya lo veo. Tengo materiales. Por aquí viene. Corre. Recargando. He derribado a un enemigo. Desvelando. Recargando. Me están disparando. Enemigo eliminado. Buen trabajo. Enemigo desvelado. Los escudos están recargando. Me han derribado. Me han derribado. Estoy abriendo. Buen trabajo. No. 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 Me han aturdido, eh. Atención, el campeón ha sido eliminado. Hemos eliminado al campeón. Bien hecho, equipo. Seguid así. Estoy usando un kit fénix. Está curando. ¿Dónde está? Recargando mis escudos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Viene uno, viene uno, viene uno. Tomad humo. Antagonista, por aquí. Disparando. He roto el escudo de un enemigo. Recargando. He roto el escudo de un enemigo. Recargando. 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 El último. Otro pelotón. Se muerde el polvo. Eliminamos a todo el pelotón. Tomad humo. El indicador de energía ampliado. Nivel 4. Desplegando una torre de la opción. ¿Quién es eso? Tengo que superar. Aquí hay munición de energía. Los proyectiles tienen muy poca caída. No. Las que escritos loco. Lo agarré una mierda. Agarré esta línea, huevos. No. No. ¿Cuánto iba a tener en esta excepción? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! Pararé un momento a curarme ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Curándome! ¡Subirme las espaldas! ¡Tengo que recuperarme! ¡No, no, no! ¡Envita la fuerza de cargando! ¡Contacto! ¡Derroto el escudo de un rival! ¡Humo lanzado! ¡Centrato mi atención allí! Anillo cerca Un minuto para que se cierre 45 segundos El anillo se cierra, amigos Vayamos por aquí Yo casi muero Lo que completé este momento me he revivido Vigilaré por aquí Tomad humo Mida a través del velo Busquemos una posición ahí Tengo la vista entrenada para esta zona Me han cedido una trampa Os abro mi corazón, amigos Dale, mareca Ya empieza, el anillo se mueve Aquí hay una mochila, nivel 2 La llama me indica este camino ¡Avanzando! ¡Me han visto! ¡Desplegando baliza de reaparición! Pues busquen Necesito de munición ligera Los escudos están recargados there The me answering Lo tengo ya... aquí, manera Avanzando, me han visto Por allí hay un rival Practicando tiro Eh, no, no, 10.000 He roto el escudo de un rival Recargando Humo lanzado La gran revelación Antagonista derribado Loco, curate, loco, curate Me gusta, loco Me han visto Más enemigos Tentan acorralarnos Acabamos con Top Avanzando Me han visto Hemos sobrevivido al enemigo Muéstrate Bien, bien, bien Avanzando Me han visto Artillería sobre el blanco Mira como estoy Lo veo aparatado Estoy recargando mis escudos Buena, le hago a las 3.000 Aquí hay una mira Medio alcance Mejor que la mira normal Necesito munición ligera Por lo que estamos mal aquí Desplegando humo Por este lado Esta dirección me llama Vámonos Ah, ya lo vi Me voy a tirar esta baña No está manzada Me están dando Me están pegando humo Recargando mis escudos Lanzando electroestrella Recargando Recargando Vale Inútiles Sois los campeones De Apex Ve que completo Sí, hombre Ah, miren No, men Ala, ala, ala Fue buena, men Esa Buenísima Buenísima Buenísima